Hola que tal raza les habla su amigo Cristian Noronha y aquí estoy vine a recoger unos uniformes que tenía que hacerlo que nos pidieron para hacer unas cositas y me topé que ya están trabajando en el autobús en el más nuevo autobús de vándalos recoditos yo con todos mis cuidados y con mi cubrebocas ahí está el autobús es lo que será el nuevo autobús de vándalos recoditos quieren ver que hay adentro suscríbase a mi canal y activen la campanita saludos qué onda raza aquí estamos ya adentro de lo que será el próximo autobús de vándalos recoditos vamos vamos a ver ahí lo están ya acá lo que da todos los ajustes la cabina aquí va a estar la sala los cajones para guardar cosas las botas vean tipo privado aquí será closet no sabemos aún algo desconocido vamos a ver aquí el baño este es el baño nuestro baño de vándalos recoditos el espejo de dos terrazas vean vean los baños este es la vista de acá desde de hasta atrás del autobús 布 aislas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 12, 7, 8, 9, 10 iconoc wenn 20, 21 такая 22 camas somewhere 22 camas aquí y es Para ir con toda la comodidad Vemos las camas Muy muy amplias Bueno las literas Así que tendrán conexión para Para televisión Que padre O pantalla o no se Para un abanico No se el aire acondicionado Están super 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 Bien cómodas raza Son 22 literas La salida de emergencia no puede faltar Un autobús con todas las necesidades Habidas y por haber Para nosotros los músicos Esta literas Vemos En el autobús De recoditos En el que usamos ahorita Esta es mi literas Pegada al baño Esta es mi literas Ojalá me toque la misma Y si no pues la de arriba La de arriba Es un proceso Esperemos para el final En el 2000 Es la música todo lo que da Música de fondo Esperemos que para el próximo 2000 2020 Finales 2021 Esta será la nueva casa de van de los recoditos En el caso ahí tenemos la otra La otra salida de emergencia Entonces La sala El espacio El espacio muy muy cómodo Sinceramente Donde será la sala Espero que salga de emergencia Todo lo que un autobús pueda tener A todo lo que haga Entonces esperemos Y nos toque estrenarlo Primero que nada Ahí está el autobús De primera De primera mano Aquí en mi canal de YouTube Los inicios La construcción De lo que será La nueva casa rodante Van de los recoditos Finales 2020 Principios 2020 Esta es Esta es la parte Del frente Del autobús Con un cinturón Vean, vean, vean Por fuera Nos vemos güero La parte por fuera Un autobús Nuevo De paquete Y ya lo están Ya lo están Pues adaptando a todo lo que da Vamos a ver que es esto Que está aquí abierto Aquí donde está la batería Y esas cosas Las gavetas No sé si sea esto Como una Tipo Tipo Ay, güey Las gavetas Muy bien Yo pensé que era un Ah, pues podría ser el ¿Cómo se llama? El camarino De un chofer De una raza Pues es un Un autobús Chingón De una manera Que próximamente Vamos a estar estrenando Próximamente El autobús Para que lo vean Así que Estén pendientes ¿Qué tal raza? Espero les haya gustado Este pequeño recorrido Por el autobús Y esperemos pronto Que esté terminado Cuídense mucho Disfruten a su familia Cuídense Más que nada Y estén pendientes Suscríbase a mi canal De YouTube Y no olviden Activar las campanitas Saludos de parte Este es su amigo Cristian Noronha Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!